El reproche que se ha hecho es que él en su condición de legislador y posteriormente de ministro se dejó influenciar indebidamente por una empresa respecto a un proyecto de ley que terminó siendo redactado en uno de sus capítulos, en una de sus disposiciones, directa y expresamente por la empresa. Eso no es un delito probablemente, o a lo mejor lo es, eso lo dirán los tribunales. Pero lo que no cabe ninguna duda es que constituye una irregularidad y que merece un reproche del que hay que hacerse caro. Así que resumo, desde el punto de vista de la UDI, un gesto inútil. No hay cómo resolver el problema de la UDI después de la transgresión a un principio básico del ético que es decir que una persona no merece reproche, aunque haya cometido un delito porque lo hizo en beneficio del partido. Y desde el punto de vista de su eventual inocencia o no culpabilidad, lo dirán los tribunales, pero lo que ha quedado establecido es que hay una conducta, una infracción a normas básicas que merecen el reproche político y ético, sin lugar a dudas. Lo que le digo es que si la perspectiva de Pablo Longuera es de no perjudicar a la UDI por esa vía a renunciar, eso no tiene solución. Porque el perjuicio a la UDI ya se lo autoprovocó cuando decidió que en Chile una persona que comete delito, que reconoce, no merece reproche. Eso no tiene que ver con la conducta de las personas, tiene que ver con una decisión institucional. Ese es mi punto. Y esperemos qué pasa con Pablo Longuera respecto a lo penal. Por cierto, es un tema del Ministerio Público y los tribunales, pero la explicación que falta, y eso no tiene que ver con los tribunales, es la irregularidad cometida respecto a la tramitación de un proyecto y el rol que le correspondió a él en tal situación.